Increíble señores, la fiscal de la nación Patricia Benavides ha decidido no abrir una investigación preliminar propuesta en contra de casi 40 congresistas de diferentes bancadas que fueron implicados como miembros de los niños. La titular del ministerio público precisó en un documento al que el medio informativo de la república tuvo acceso, no haber mérito para promover una investigación preliminar contra los parlamentarios inmiscuidos en el escándalo de corrupción surgido durante el gobierno del expresidente de la república Pedro Castillo. Los casi 40 parlamentarios se encontraban denunciados por el presunto delito de cohecho pasivo propio a raíz de los registros de sus visitas a diferentes instituciones del ejecutivo durante la gestión de Pedro Castillo. Esta demanda fue ingresada en una carpeta que se inició en una de las investigaciones contra Pedro Castillo. No obstante, la fiscal de la nación Patricia Benavides refirió en el documento remitido este jueves que no existía mérito para investigar a estos legisladores. Con esta decisión, la investigación queda descartada para cada uno de ellos y se dispone en consecuencia a archivar la carpeta fiscal. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!